Hola a todos, soy Anabel Ávila y como ya os tengo acostumbrados, en domingo estamos haciendo un poco de recapacitación sobre cómo ha ido este último Open, el 17.3. Como bien sabéis, era de hacer chest to bar y sobre todo el movimiento más difícil era que había que hacer una escalera con un peso bastante alto de snatch. Bueno, ya sabéis todos los que hacéis crossfit que dentro de la telofilia el snatch es uno de los movimientos más complicados por toda la técnica que requiere. Yo la verdad es que el peso máximo de mi snatch creo que está un poco desfasado en relación con otros movimientos pero bueno, es algo que requiere un trabajo y que estoy dispuesta a trabajar el extra que necesito para equipararlo con los demás. Es una de las cosas buenas de los Open que deja a la luz aún de forma más evidente las cosas que no se te dan tan bien y así luego uno puede verse con más ganas de ir a arreglar aquellas cosas que cojean un poco. Muchos me habéis dicho lo de la garra de snatch. Es cierto, mi agarra de snatch, no sé por qué motivo, se está reduciendo. No lo sé, mientras estía haciendo el ejercicio no me doy cuenta pero sí que es cierto que cuando lo veo en el vídeo o en las fotos pienso madre mía, casi parece una garra de clean. Pero bueno, son esas cosas que intentaré revisar. Vosotros me tenéis que comentar cómo os ha ido, si al final os habéis sentido intimidados por el peso y habéis preferido escoger escalado o si habéis visto esto como una oportunidad para decir voy a superar mi peso máximo de snatch. Y bueno, yo creo que a diferencia del primer Open, el 17.1 que nos dejó a todos pero vamos, como si nos hubiera pasado un camión por encima y hubiera echado para atrás y nos hubiera pasado por encima otra vez no tengo unas agujetas tan exageradas. También es que el hecho de que me pillara el time cap a los 8 minutos también hizo que fuera un bot muy cortito con lo que ya que durante las semanas estas de los Open mis entrenamientos están siendo un poco diferentes hay un poco más de descanso que normalmente y me encuentro bien, hoy es domingo, voy a entrenar un poco así, bueno, aprovechamos esta energía y la ponemos para algo bueno. Y nada, espero vuestros comentarios y que me contéis cuánto de vosotros habéis hecho PR y que me contéis en general cómo os ha ido. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!